...dejaron un explosivo en una vivienda en la tercera etapa de Manuel Arevalo, esto ubicado en el distrito La Esperanza. Los delincuentes exigen a un chofer de una empresa minera el pago de 15 mil soles para no atentar contra su vida. Con dos orificios terminó este portón tras un ataque de un delincuente a esta vivienda ubicada en la tercera etapa de Manuel Arevalo en el distrito de La Esperanza. El hecho fue presenciado por el hijo del dueño del predio que se encontraba con sus dos hermanas comprando en una tienda cercana. No, yo estaba viniendo del entrenamiento con mis hermanas y nada, pues nos estábamos comprando y se acercó un chico y dejó algo y escuchamos dos disparos, mi hermana me hace voltear, me dice en la casa volteó el joven, la persona pues, lo veo que disparó y mis hermanas y mis hermanas me gritan, ¿no? Yo cuando volteé, el chico ya estaba corriendo. Con una botella de gaseosa le intenté dar, pero el chico corrió. Este ataque vino acompañado de un explosivo y carta que fueron dejados en los exteriores de la vivienda. En el escrito, los fascinerosos exigen el pago de 15 mil soles a la familia Parimango Rojas para no atentar contra sus vidas. La primera oportunidad fue cuando recintábamos construyendo desde acá en pandemia y dejaron solamente una dinamita y una hoja. La segunda vez fue cuando mi papá vino e intentaron llevar la herramienta de trabajo, ¿no? La camioneta con la que lo mandan desde la mina para acá para que lo venga a hacer mantenimiento y luego de nuevo regresé a trabajar. Fue la segunda vez y esta es la tercera. ¿Pero previo a este ataque han recibido...? No, 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 no. No que yo sepa. Tal vez mi papá, pero no creo. Ya no hay veces comunicado ya. Se conoce que el patriarca de esta familia se desempeña como chofer en una empresa minera y su esposa es ama de casa. Tras el incidente, un patrullero de la comisaría del sector pasó por el lugar de los hechos y atendió esta emergencia. Luego hizo lo propio Udex para desactivar el explosivo.